buenos días televidentes de telechat canal 6 estudios del corpus tv nos encontramos aquí en el municipio del corpus en ubicado en lo que es la distrital municipal de educación en lo cual se está haciendo una importante entrega por parte del proyecto agra honduras unicef vamos a hablar con el técnico carlos roberto moncada para que nos dé y hable a detalle muy buenos días a todos verdad mi nombre es carlos roberto moncada rodríguez trabajo como técnico en agua y sanamiento del proyecto ser 2020 de parte de unicef con la institución adra honduras ser pues es un proyecto verdad de respuesta rápida para paliar los efectos de la sequía en los de los departamentos del corredor seco y el corpus pues es uno de ellos verdad estamos trabajando alrededor de 15 comunidades del municipio donde se les ha apoyado con cosechas de agua mejoramiento de sistemas de agua potable y también con la dotación de filtros verdad y filtros purificadores de agua estos filtros purificadores de agua a cuántas comunidades han beneficiado acá en el municipio estamos beneficiando a 10 comunidades del sector del corpus de las aldeas de agua fría de san judas y también del sector de calaire podría decir a cámara cuáles son los beneficios de este filtro mire los beneficios del filtro es de gran importancia porque aparte de ser filtros verdad son purificadores de agua esto se les está dando a familias realmente vulnerables donde no hay agua verdad en algunos en algunos de los lugares donde las personas pues recolectan el agua de tomar de de quebradas de ríos de pozos entonces ellos con este filtro van a mejorar su condición de salud y por eso su condición de vida ya que no van a tener problemas de diarreas problemas de parásitos problemas intestinales verdad o problemas de del estómago cuáles son los requisitos para que otras comunidades puedan ser beneficiadas mire realmente los requisitos pues esos son ya por parte de de unicef que hace un sondeo año con año para ver la vulnerabilidad la vulnerabilidad de cada comunidad entonces por medio de las autoridades locales es que se realiza esa selección de comunidades realmente unicef no la selecciona o sea quien hace eso son las autoridades locales y el levantamiento de una línea base por medio de una línea base bueno enhorabuena enhorabuena por estas comunidades que están siendo beneficiados con estos filtros para poder mejorar la salud de cada uno de sus hogares y con eso regresamos a estudios del telechat canal 6 estudios del corpus tv fabricio portillo